Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno... Ok, tras la inesperada salida de la novela de Garen, Primer Escudo, y más cartitas de Legends, por fin podemos pasar a la bio de Rell, ya que ahora tenemos su historia a color y eso. Y sí, Rell es el mismo campeón que no solo nos diciaron, nos mencionaron en la historia corta de Samira justo cuando salió en el server oficial. Luego le dio la espalda y dio un salto perfecto hacia atrás, cayendo en la montura de la bestia, y tiró de las riendas para enfrentarse al otro soldado. Este le pregunta si la había enviado Rell, y ella responde que no tenía ni idea de quién era, venía de parte de Noxus, a veces la enviaban para salvar a los fuertes y otras para sacrificar a los débiles. Así que, sin más preámbulo, ¿por qué no vemos quién es exactamente Rell, la doncella de hierro? ¡Vamos allá! La historia de Rell comenzaría en Noxus, nada menos que en la capital del imperio. Desde que nació, había sido especial, y por desgracia estaba destinada a sufrir por ello, ya que era la hija de un soldado y heredera de una casa noble caída. Pese a que no disfrutaba de la riqueza o la crianza privilegiada de los nobles, sus padres tenían planes para convertirle en alguien capaz de romper el panorama político en Noxus. Como su madre siempre le decía, la excelencia se mide a través del sacrificio. La desconformidad de Rell creció con el tiempo, y desarrolló una habilidad mágica única, una habilidad que no había sido vista en siglos, la ferromancia, el poder de controlar el metal. Para sus padres esto era algo que debía de explotarse, para su propio bien, claro. Al menos eso fue lo que le dijeron. Trataron de hacer que aprendiera de magos poderosos, que tal vez pudieran darle un empujón entre las élites del imperio, aunque sin mucho éxito. Pero alguien más notó las habilidades mágicas de la niña, y vio en ella una potencial arma para algún día enfrentarse al enemigo más antiguo y odiado del imperio. Así, una dama pálida se presentó ante su familia con una propuesta, y antes de darse cuenta, Rell se volvió la pupila estrella de una academia muy especial, lejos de la capital y oculta de los ojos del consejo del emperador. Sus padres rara vez venían a visitarla, pero no podían estar más orgullosos y felices por el futuro de su hija. Parecía que, al menos por un momento, Rell sería amada al final. Y ahí los verdaderos horrores comenzaron. Primero, fue forzada a luchar contra otro estudiante cuando tenía ocho años. Tras ello, un grabado mágico fue dolorosamente incrustado en su brazo. Esto para amplificar sus poderes. Y aunque le dijeron que solo era un entrenamiento, Rell jamás vio al chico de nuevo. Su poder crecía día tras día, enfocando sus poderes en el combate marcial. Su cuerpo se llenó de placas que amplificaban su poder a niveles imposibles, siendo capaz de arrancar menas de mineral crudo del suelo, retorcer muros en láminas afiladas y sobrecalentar la armadura de un oponente hasta hacerla colapsar y aplastarlo. Pero sus instructores querían más y más de ella. Todo con la esperanza de que Rell fuese el soldado más poderoso que el imperio haya conocido. En su cumpleaños número 16, tras un combate particularmente brutal, la chica llegó a su límite. Rell apartó a sus instructores y se abrió paso entre unos guardias y muros hacia el ala prohibida de la academia, descubriendo la espantosa verdad. Cada oponente con el que ha luchado fue anulado. Sus poderes fueron extraídos forzosamente y puestos en los sellos que ahora cubrían su cuerpo, transformándolos en muñecos de carne carentes de recuerdos o emociones. Este era el precio de todo su poder, y no había forma de deshacerlo. Lo peor de todo era que la directora que supervisaba cada procedimiento era la madre de Rell. Le dijo que todo esto había sido para ella. Después de todo, la excelencia se mide a través del sacrificio. Y con eso, Rell estalló en furia. Para los pocos sobrevivientes de su escape, cuentan que fue como si la tierra hubiese sido desgarrada y retorcida en una espiral de escoria afilada. La estructura entera fue destruida y reformada en un traje impenetrable de metal negro alrededor de ella, el cual usó para aplastar a todo aquel que estuviese en su camino, aplanando a soldados experimentados con una lanza hiperdensa. Desplomó a la puerta principal de las instalaciones y llevó a cuantos de sus compañeros pudo a la libertad, dejando a la rosa negra para recapturar a los vacuos y borrar todo rastro de lo que la organización ha hecho. Pero ya era demasiado tarde. Ex-miembros de la facultad estaban siendo asesinados de manera muy pública por Rell, y los vacuos ya no podían seguir manteniéndose en secreto. Ahora se ha convertido en una amenaza para Noxus. Los panfletos hablan de una peligrosa criminal portando una lanza pesada sobre una montura mágica, cuya mera existencia es una amenaza para la seguridad de la nación. Incluso los más valientes de la Legión Trifariana temen por ser los siguientes en ser enviados a por ella. Pero para Rell, ella es una defensora de los débiles. Llena de furia, desconfianza y misericordia ante un régimen que ha hecho la vista ciega hace años de sufrimiento y abuso. Ahora, cabalgando un corcel de hierro denso, sus ojos están centrados en la completa destrucción de Noxus, y salvar a cualquier niño que haya escapado de la Academia de la Rosa. Y no hay nada en el mundo que pueda detenerla. Ok, ok, vamos por partes. Primero, la descripción que nos dan sobre Rell rompiendo la Academia de la Rosa y haciendo una armadura a base de ello es literal. Piensen en una compactadora de autos en un desgozadero. Esas máquinas comprimen al menos una tonelada de metal en un cubo relativamente pequeño. Pues Rell hace exactamente lo mismo, solo que con metales aún más pesados y aún más densos. Pasando al tema de su cabello, resulta que Rell es de raza cruzada. Aunque no dejan claro si la del lado mágico era su padre o su madre. Pero esos ojos ámbar y su cabello brillante en su nuca me recuerdan a la reina de cabellos de fuego que describen en la historia color de Varus. Aquella que fue encerrada en la poza de palas junto con el arco y las extremidades del Darkin. Él la describe literalmente como la reina de cabellos de fuego. Supongo que se referirá a que su cabello era naranja intenso. Pero viendo el diseño de Rell, no creo que sea tan descabellado que el cabello de aquella mujer brillara como una brasa. Ahora, el asunto de que Rell sea la última ferromante en muchos años. Tengo la teoría que durante el reinado de Mordekaiser, él cazó a todos los magos de metal de Valoran. El renacido de hierro no es un ferromante. Es solo un alma mortal muy poderosa que aprendió la lengua de los muertos, el Ognun. Y la usó para engañar a unos nigromantes para que lo reviviesen. Su masa de picas tampoco es metal. Cuando revivió, Morde tomó a las almas de los nigromantes y las transformó en esa masa. Lo único realmente físico de Mordekaiser es su armadura. La cual está repleta de grabados de Ognun que atan su alma a este reino. Y ahí está su punto débil. Si algún mago de este tipo pudiera acercarse lo suficiente al tirano, solo bastaría una abolladura o alguna deformación en una hombrera para romper el hechizo. Tendría sentido que hubiese querido eliminar a cualquiera que pudiera hacerle frente. Al menos en Valoran, claro. Y por eso Leblanc y la Rosa querían potenciarla. Para ella no bastaría con llevarla a las profundidades del bastión y decirle que comprimiese la armadura. Debía asegurarse de que fuese destruida para siempre. ¿Qué ahora que lo pienso? Potenciar niños magos. ¿Cuáles otros dos prodigios que entraron en contacto con el imperio o con magia elemental conocemos? Oh, cierto. Annie Hastur. Hija de Gregory Hastur el Gris y la bruja Amolín Hastur. Ellos abandonaron la capital durante los últimos años del reinado de Boram Darkwill. Y también sabemos que Taliyah fue llevada en un buque noxiano a Ionia en un intento por voltear las tornas de la guerra. ¿Y si la Rosa Negra estaba probando a Taliyah para extraer sus poderes y ponérselos a él? ¿Y qué tal si la bruja Amolín temía porque la Rosa tratase de absorber sus poderes y ponérselo a Rell? Es por eso que cuando su hija nació fundió su alma con la de un oso sombrío para que hiciera de guardián de Annie. Ok, antes de saltar a los vacuos tenemos que ir a la historia corta de Rell. La segunda tumba. Esta abriría con Rell cabalgando en un camino de tierra a las afueras de Noxus. Su mente estaba perdida en los vacuos. No quería pensar en eso, pero era lo único que venía a ella en su recorrido por el monótono yermo. El rumor de un vacuo siendo transportado por la frontera la trajo hasta aquí. Odiaba esa palabra. Noxus los había creado a ellos. La habían creado a ella. Y en su cobardía decidieron ocultarlos. Odiaba el imperio. Sus insípidas montañas explotadas de recursos para financiar las guerras de Darkwill. Su agrietado y podrido suelo usado para cosechar raciones y luego expuesto al clima árido sin cuidado alguno. Ahora, lo único que crecía aquí era un musgo marrón verdoso que plagaba la tierra habitada por lagartijas carnívoras. Habitada por lagartijas carnívoras. Estaban tan obstinados por su meritocracia y su expansionismo que no podían ver en lo que se habían convertido. La rosa negra solo era un síntoma de una enfermedad aún más grave. Pensaba en cómo destruir al imperio ladrillo por ladrillo. Tal como hizo con la academia. Cuando una roca la golpeó. No fue lo suficiente para noquearla. Pero sí para hacerla caer al suelo. Por un momento recordó sus días en el internado. La mayoría de sus compañeros eran forzados a luchar contra ella en peleas de exhibición para probar su fuerza. No fue hasta mucho después que se dio cuenta de que sin importar el estado en el que su oponente acabase. Sus instructores lo alejaban de su vista. Y les arrancaban la magia con sellos de roca. Dejando a los vacuos. Recordaba algunos rostros. El resto eran caras revueltas de dolor por las palizas de los combates y las largas horas de grabados de sellos sobre su piel. Los niños empezaron a odiarle y temerle. Salvo por un chico. Gabriel. Sus amables ojos y tierna voz no eran producto de Noxus. Era de un lugar que Rel no conocía. Lo más fascinante era su habilidad para moldear la tierra y convertirla en pequeños animales con vida. Pese a que parecía triste de estar lejos de su familia, ambos hallaron consuelo en el otro. Él solía pasar varias noches consolándola mientras se recuperaba del abuso de la academia. Era solo cuestión de tiempo para que los enfrentaran a ambos en un combate. Pero mientras ella tenía la esperanza de que no fuese así, Gabe sabía que era inevitable. Solo les quedaba fingir un poco más. Recuperándose del golpe, Rel escuchó a una banda de soldados acercándose a ella para comprobar si estaba muerta. Por desgracia, para ellos no lo estaba. Se levantó junto a las placas de su corcel. Extendió su mano para hacer aparecer su lanza, a la vez que mineral crudo escapaba de la tierra para añadirla a su masa. El núcleo ardiente de su montura cobró vida y se preparó para luchar. Eran cinco oponentes. Uno de ellos era un minotauro vestido con una perchera de rocas. Una de esas fue la que le había dado. Pero había alguien más. Un delgado hombrecillo cubierto con una capucha blanca que trataba de huir hacia el yermo. No, ese era el inspector Lucas. El hombre que trajo a Gabriel a la academia. Y quien se lo había llevado. Rel solía luchar contra todo aquel que se interpusiera en su camino. Pero tenía una regla especial para sus instructores. Nada de hacer preguntas ni dar respuestas. Y Lucas no sería la excepción. La doncella de hierro cargó contra el primer soldado con su lanza por delante. Esa arma no estaba hecha para perforar. Estaba hecha para machacar. Y lo último que pasó por la mente de aquel hombre fue el metal de su casco fundido comprimiendo su cráneo. Una de ellos trató de atravesar su montura. Pero el calor y la densidad de las placas quebró su arma. Rel responde enviándola a volar con un golpe de su lanza. Y un bulto de metal retorcido y carne ensangrentada aterrizó a unos cuantos metros. Dos soldados con ballestas tratan de huir. Pero la montura de Rel da un salto en el aire. Desarmándose y recomponiéndose alrededor de ella en una armadura impenetrable. Descendiendo sobre ellos y descarrando la tierra del impacto. Solo quedaba el minotauro. Puede que sus rocas la hayan tomado por sorpresa antes. Pero los peñascos de piedra volcánica se deshacían a chocar contra su coraza mientras marchaba lentamente hacia él. Un caballero negro imparable. Que derribó a la gran bestia de un solo golpe. Ahora dirigió su atención hacia su antiguo instructor. Lucas sintió el gentil tirón de Rel. Antes de que trozos de escoria sobrecalentada lo levantaran de la tierra muscosa hacia un torbellino de escombros afilados que la rodeaban. Lo único que alcanzó a decir fue, Gabriel está en el campamento. Para luego ser aplastado por el metal y presionado contra la tierra tan profundo que hasta los basiliscos les costaría sacar sus restos. Tras ello la tormenta se dio. La furia de Rel se apagó. Y todo volvió al silencio. Para variar, Lucas decía la verdad. Gabriel estaba dentro de una tienda en una hendidura oculta en un cañón angosto. Estaba cubierto de pasto. Era el lugar perfecto para esconder un campamento. Lamentablemente, él ya estaba muerto mucho antes de que Rel le encontrara. Causa de la muerte? Desnutrición. La vacuidad o nulificación no solo robaba la magia de su víctima, sino que descarraba su alma, dejando solo un cascarón con ojos llorosos que no pedía nada, que apenas hablaba y era incapaz de recordar o soñar. Algunos de ellos no podían siquiera comer por sí solos, y debían de ser alimentados. Pero uno que otro pelotón aliado de la rosa simplemente optaba por abandonarlos en puro desprecio. Rel miró lo que quedaba de Gabriel. Aquel cuerpo arropado en lona que solía hacer figurillas de animales para hacerla reír. Enterró la lanza y forzó al metal para que rodeara el cuerpo y lo hundiera bajo tierra. Dejando una lápida indestructible para marcar el lugar de descanso de su amigo. Cerró sus ojos a medida que se alejaba en su montura, tratando de recordar a Gabriel tal como era antes. Pero lo único que podía ver eran los basiliscos rollendo los muertos. Y su puño acorazado alrededor del cuello de aquella dama pálida. Ok, tres cositas. La nulificación es básicamente lo que los demasianos pretenden lograr con los elíxeres de Petricita. La diferencia es que Demacia lo hace por miedo, y no son conscientes de lo que esto implica. El remover así la magia de alguien no solo corta su lazo con el plano espiritual. Elimina sus emociones, voluntad, recuerdos y sueños. ¿Y qué creen? Todas estas cosas están relacionadas a la magia de una forma u otra. Y esto nos lleva al segundo punto, y a una mini teoría. ¿Y si las runas de las hojas de Tifalenji y Riven son el producto de la nulificación? Piénsenlo. Cuando Riven rompió la hoja rúnica, LeBlanc escuchó un grito. Y en confesiones de una espada rota, los yoneos le tienen pavor a la magia negra usada en su fabricación. Además, ¿no les parece extraño que la hoja de Riven tenga un escudo y haces energía, mientras que la de Tifa solo tenga fuego esmeralda? Es como si el poder de estas hojas hubiese sido tomado de algo más y puesto en ellas. Creo que las runas que utiliza la rosa sobre estas espadas pueden ser el producto de la nulificación. Por último mencionar lo de Gabriel. ¿Crear animales con tierra y darles vida? Eso no suena a la magia de ninguna región que conozcamos. Además, su nombre no suena a ningún otro lugar de Runaterra. Lo más cercano es Noxus, ya que aquí tenemos nombres como Darius o Maura. Pero ya nos dejan muy en claro que Gabe no era de Noxus. Así que puede que esto esté ticiando un nuevo continente. Y si les molesta como estoy pronunciando el nombre de Gabriel, sí, lo estoy haciendo a propósito. Ahora LeBlanc y Swain están en un grave aprieto. La matrona de la rosa hace lo que puede usando a una caza recompensas con mucha suerte para atrapar a Rel. Aunque honestamente no sé qué podría hacer Samira contra una ferromante como ella, pero ya que. Y pues nada gente, por mi parte eso sería todo. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras al botón de like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita, por si quieres estar al tanto de cada que subo un nuevo video. Abajo en la descripción les dejo mi cuenta en Twitter por si quieren seguirme. Y lo dicho chicos, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremorock se despide. Hasta luego. Chau.